a partir de este martes los poblanos que habitan en la zona de Cholula podrán conocer de qué nivel son los movimientos telúricos registrados en esta zona. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, puso en marcha una nueva estación de registro sísmico ubicada en el plantel Cholula, la tercera a nivel local, misma que también servirá para crear una conciencia civil acerca de la protección ante posibles desastres, pues la información que arroje el acelerómetro, uno de los instrumentos de medición ayudará a prever daños y evitarlos. También tiene un gran impacto académico, para nosotros nuestros estudiantes pues pueden practicar con casos reales, aprender cosas de este caso por ejemplo con datos reales que se obtienen a través de los estudios que se realizan y que se obtienen de información de estos equipos acelerográficos y entonces pueden diseñar construcciones más resistentes que pues todo va a ir en beneficio de nuestra sociedad que es para la que nosotros nos debemos. Aunque este sistema que puede registrar los movimientos del terreno de manera permanente no detecta los tremores del volcán Popocatépetl, ubicado a unos 19 kilómetros de San Pedro, Cholula, en caso de una contingencia mayor, los temblores del Coloso sí podrían ser estudiados. Debo aclarar para los inquietos que este equipo no registra los tremores del volcán, porque alguien ha de pensar, no, pues que lo pusieron aquí porque aquí está cerca el popo, tiene la capacidad de registrar los sismos pero no los tremores, esos son otros equipos, entonces lo aclaro también para que aquí la cercanía de esta bella estampa que tenemos hoy del volcán no se relacione con lo que estamos haciendo aquí. La información obtenida en esta nueva estación de registro sísmico estará disponible de manera gratuita y así los alumnos de ingeniería civil podrían realizar trabajos de investigación que contribuyan a la seguridad de los habitantes de la región. Además, podrán diseñar con información real de sismos inmuebles preparados para estos. Estos equipos están también relacionados con una red más grande, con 12 universidades de la red interuniversitaria de instrumentación sísmica, compartimos información y como comentaba el maestro Pedro, la principal función de estos equipos es contribuir con información para la seguridad. Entonces, teniendo un edificio seguro que se está estudiando, aquí lo pueden ver en este cartel que está trabajando el doctor Eduardo con sus estudiantes y bueno, ahora teniendo datos reales del comportamiento del suelo, tenemos evidentemente una certeza de cuál va a ser la forma en que se va a comportar este edificio cuando venga un sismo, no importa cuándo, lo importante es saber cómo se va a mover cuando se vaya a mover. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.